Rubén del Celta, Ollar Zabal de la Real, Luquitas Vázquez del Madrid, Damián Suárez del Jotafe y Alcalá otra vez del Girona. Vamos chavales, falta que salga teo ahora. Tenemos a Hernán de Las Palmas, La Guardia del Alavés, Valenciaga de Bilbao, Oblak de la Leti, Portillo del Getafe y Ramalo del Girona. Tenemos a Rafa Navarro del Betis, Cupón, Gorosito del Getafe, Hernán Pérez del Español, Jonatando Santos del Villarreal y Aguaspas Brillante del Celta y Pablo Fornals Brillante del Málaga. Vamos con el siguiente sobre. Tenemos el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñin, Arbilla del Eibar, Vigaray del Árabes, Bustinza del Leorganés, Dani Pacheco del Getafe y Sanabria del Betis. Álvaro del Villarreal, Cupón, Raúl del Levante, Juancar del Málaga, Escudos del Cádiz y del Córdoba, José Bordalás, entrenador del Getafe y Franco Vázquez Brillante del Sevilla. Vale, chavales, aquí tenemos otro fichaje. Tenemos a Dimitrovic del Eibar, fichaje número 2. Cupón, Manu García del Alavés, El Zar del Leganés, Serzo Rico del Sevilla, Escudos del Leganés y Postigo del Levante. Mario Villarreal, Cupón, Rubén Peña del Eibar, Ramis del Eibar, Escudos del Oviedo y Rayo, Vir Salco del Aldegi y Digne del Barcelona. Tenemos a Mat del Betis, que no es fichaje, otro Cupón, Héctor del Alavés, que tampoco es fichaje, Guerrero del Leganés, Savic del Atleti, Cala del Getafe y Chema del Levante. Tenemos a Tello del Betis, que no es fichaje tampoco, Cupón, André Gómez del Barça, otro Stars, se trata de Ensonsi del Sevilla, Zilensen del Barça, Luis Suárez del Barça y Álvaro del Español. Tenemos a Sanabria del Betis, Cupón, David García del Las Palmas, otro Stars, se trata de Leo Messi, del FC Barcelona, Leque del Bilbao, Pepe Mel, entrenador del Depor y Omar Ramos del Leganés. Chavales, último sobre, vamos a ver si aquí viene algo interesante, si sale fichaje. Uf, pero me da a mí que no. Vamos a ver. Empezamos con Ramalo del Girona. Bueno, fichaje no nos ha salido, chavales, pero un Stars sí, que se trata de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, Turraspe, del Bilbao, Aduri Brillante, del Bilbao, Escudos del Zaragoza y Valladolid y Joel del Eibar. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy de la caja de Liga Este. Nos han salido muchos Stars brillantes, fichajes muy poquitos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribiros y nos vemos. Adiós. Adiós.